Y me dijiste que ya no me amaba, aquella madrugada Corazoncito relleno de nada, vacío como tu alma Me enamoró tu felina belleza, tu cuerpo de bandera Por elegir siempre la mejor presa, mirá lo que me queda Me enamoré y creí en tus palabras, y hasta pensé en casarme Yo que al amor siempre le disparaba, no habrá de conquistarme Pero para que eres igual que yo, eres amor de Londrina Buscas el calor de una pasión, y con el otoño migra A la libertad, al nuevo sol, con renovadas espinas Pero para que eres igual que yo, eres amor de Londrina Buscas el calor de una pasión, y con el otoño migra A la libertad, al nuevo sol, con renovadas mentiras Yo que creí que la sabía toda, contigo fue distinto Te conquiste porque estabas en moda, me traicionó el instinto Profesional de romances diviano, creí que te temía Y ya lo ven, y ya lo ven que eres igual que yo, eres amor de Londrina Búscate el calor de una pasión y con el otoño miras a la libertad, a robozol, porque no van a ser fina. Pero para qué, igual que yo, eres amor golondrina. Búscate el calor de una pasión y con el otoño miras a la libertad, a robozol, porque no van a ser fina. Pero para qué, igual que yo, eres amor golondrina. Búscate el calor de una pasión y con el otoño miras a la libertad, a robozol, porque no van a ser fina. Búscate el calor de una pasión y con el otoño miras a la libertad. Búscate el calor de una pasión y con el otoño miras a la libertad. ¡Aguanta, caña! ¡Gracias!